¿Qué piensa el pueblo del impuesto al inventario? Estás pagando sobre lo pagado. Ese impuesto es lo que hace un daño, un daño tremendo. La ciudadanía necesita que se liberen a los comerciantes de este tipo de impuestos. No me hace sentido porque es como tú vas a pagar algo que ya tú pagaste arbitrio y por tenerlo ahí. Si yo fuera legisladora, la quitaría totalmente. Seguir cargando impuestos al inventario es un desastre natural. Eliminen el impuesto al inventario ya. Eliminen el impuesto al inventario.